Banda, vengan Oh, loco Las pirañas, las pirañas Tengo que ponerle barreras Miren para que no puedan pasar Su madre Tienen solamente 21 días Y miran como caminan Estaban esperando a su mamá Para hacer la bolsa para comer Miran como se mechan entre ellos Miran este peón, se pasa Ey, locos Locos, locos Ey, ey, ey Ey, ey, ojito Ojito Se dan los locos Ojito Ey, que te hace el loco No 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 Y así los vamos educando desde chiquitos Porque si no Ay, mamá Miran 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 estas maquinitas 21 días La mía es por allá 21 días Terribles Terremotos Se los hemos contado Terribles Son terribles Lo sabemos No 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 Don't Gracias.